Los concejales de Playas y Bienestar Social, Javier Díaz e Isabel Jurado, respectivamente, han informado esta mañana de la importante labor que se está desarrollando por parte de los voluntarios de protección civil en las tareas de baños a personas con discapacidad o movilidad reducida en los botiquines del Monumento a la Luz y de Cristo de la Sentencia. En la actualidad se han realizado un total de 495 baños entre los dos puntos de la playa de regla por parte de estos voluntarios, a los que había que sumar 78 baños realizados por familiares de personas con discapacidad, lo que suman un total de 573 servicios en lo que corre del mes de julio. Los interesados en estos servicios solo tienen que acudir a uno de los botiquines indicados para solicitar información y apuntarse. Los horarios de baño son de 12 y media a 13.45 y de 5 de la tarde a 7 de la tarde, de lunes a viernes y siempre que el mar permita realizarlos con seguridad. En la actualidad, protección civil cuenta con nueve carros anfibugui repartidos entre los dos puntos de la conocida playa de regla y destinada diariamente a este servicio a ocho voluntarios. Los concejales Javier Díaz e Isabel Jurado han destacado la importante apuesta del Ayuntamiento de Chipiona en la prestación de este servicio, una muestra del trabajo que el equipo de gobierno realiza por las políticas sociales.